Están esta mañana aquí en cabina el señor Moisés y Juan, ellos son de Alcohólicos Anónimos y nos vienen a hacer una invitación, ellos vienen a hablarnos de su 45 aniversario del Distrito 1. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias. Y como es anónimo, ¿verdad? Son anónimos, pues nada más les decimos Moisés y Juan. Empezamos con Moisés. Sí, muy buenos días. Yo soy Moisés, soy alcohólico y bueno, la invitación es abierta para la celebración del 45 aniversario de la fundación de nuestro Distrito 1. Nosotros somos parte de un área que se llama Nayarit 2, Bahía de Banderas, Vallarta. Está desde La Peñita a Tomatlán y arriba hasta Talpa. Es nuestra área de servicio. Y el Distrito 1, pues está enclavado aquí en Puerto Vallarta. 45 años. 45 años haciendo servicio a la comunidad, porque esa es nuestra finalidad, este es nuestro único propósito, dar servicio a la persona que quiera dejar de beber a través de un programa de recuperación, donde yo le estoy entregando a usted nuestro programa 12 Pasos y 12 Tradiciones. Y bueno, mi compañero Juan va a hablar de dónde vamos a hacer el evento y lo que vamos a apreciar. A ver, don Juan, usted díganos dónde, cuándo, a qué hora. Sí, primeramente, gracias, buenos días, gracias por su atención, por su recibimiento. Mire, este, yo soy Juan Alcohólico, por la gracia de Dios, y el día 14, que va a ser martes de hoy a ocho días próximos, en la biblioteca Los Mangos, a partir de las 6.30 de la tarde, todos y cada uno de ustedes y los radioescuchas están invitados, invitadas. ¿Nos repite el día? Sí, 14 de, próximo martes, 14 de noviembre. ¿A qué hora? 6.30 de la tarde. Todo el mundo está invitado al magno evento que vamos a tener ahí, una junta pública, y bueno, este, va a haber temas muy importantes, va a ir un doctor, va a ir un sacerdote, va a ir un psiquiatra y va a ir una psicóloga. Habrá cóctel, pero de refresco, ¿verdad? De refresquito, cafecito y tecito, ¿verdad? Muy bien, una pregunta, ya que están ustedes dos aquí para irnos a la pausa, vamos a repetir el día, la hora de esta invitación. ¿Ha sido difícil, don Moisés, dejar de tomar? Sí, en un principio sí, porque... ¿Cuántos años duró usted tomando? Más de 20. Pero, ¿qué le decidió, qué dijo, voy a Alcohólicos Anónimos? Para mí lo particular fue caer en mi fondo de sufrimiento, cuando ya me di cuenta que no podía seguir con ese estilo de vida, a través del alcohol y la desobligación, la irresponsabilidad, el abandono de mi familia y de mí mismo. ¿Cuántos años tiene usted en AA? 26 años. ¿Y funciona? Funciona y funciona muy bien. ¿Y don Moisés? Juan. Perdón, ¿don Juan? Sí, yo, gracias a Dios que llegué un 22 de marzo del 90, aproximadamente a las 8 de la noche, para quedarme. A la fecha, yo cuento con 33 años, pasaditos de edad y bueno. ¿Qué fue lo que le motivó a decir, ya no quiero beber? Yo estaba enfadado de enfadarme y de sufrir, porque es un sufrimiento muy difícil. ¿A qué edad empezó usted? A la edad muy pequeña, pero ya muy... Más o menos, ¿a qué edad? 6 años, 7 años. ¿A esa edad empezó usted a tomar? Sí, yo tomaba esa edad. ¿Y por qué esa edad? Porque yo veía ahí en las fiestas que dejaban poquito y yo veía que bailaban y todo eso y se me enclavó en la cabeza, que yo podía hacer cosas y le empezaba... Estaba... ¿A los 6 años? A los 6 años, pero posteriormente cuando estuve en la secundaria, en la Eti 49, en el centro, pues yo me salí ya, edad porque sí me... ¿A tomar? Sí, a tomar, a tomar. ¿Qué tomaba? De todo, de todo, lo que cayera. Cerveza. Cerveza, tequila, brandy, ron, whisky, coñac. Raicilla también. ¿Y usted a qué edad empezó? Yo a los 18 años y paré a los 43. Nunca es tarde, amigos del auditorio. Bueno, les vamos a dar los teléfonos también del grupo del Distrito 1, pero recuerde, Biblioteca Los Mangos, 14 de noviembre a las 6.30 de la tarde. ¿Algo más que quieran comentar? Agradecerle su invitación, su recibimiento y pues... Esta es su casa, las veces que quieran venir nos dicen. Con mucho gusto pueden venir, hablarles y pasar el mensaje a la gente del auditorio, que son mensajes que de pronto le llegan a algún joven, a algún adolescente, a algún padre de familia y que acudan, que vean que siempre hay alguien, una mano amiga, que les pueda ayudar en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera decirles que no lo piensen dos veces. Nosotros estamos a sus órdenes. Tenemos bastantes grupos. ¿Teléfono? 322-279-7229. 322-279. Muy bien. Gracias a los dos, don Juan. Gracias, don Moisés. Buenos días. Muchas gracias.